El tercer y último bloque en Leña Savioli de hoy, este miércoles 13 de septiembre. Continuamos tratando temas con los envistados de esta noche y lo tenemos aquí al ex secretario general de la CGT Regional Sur de la provincia de La Pampa, Luis Fagiani, quien actualmente es el secretario general normalizador del Sindicato de Trabajadores de la AFIP, ex DGI. Muy buenas noches, bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Nos interesaba por supuesto hablar con vos, un tema que ha sido muy importante esta semana y tiene que ver con los anuncios que ha hecho el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que era un reclamo desde hace muchísimos años desde el sector de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo han tomado esta medida y qué impacto tiene esto de que el mínimo no imponible haya sido elevado a un monto de 1.770.000 pesos? Bueno, el tema del impuesto a las ganancias desde hace muchísimos años, desde que se desvirtuó el impuesto, ha sido un reclamo permanente por parte nuestra como organizaciones sindicales y de la CGT en particular siempre ha sido este reclamo, ha estado latente. Por suerte, ahora se ha encontrado un eco importante y hay dos cosas que me parece que hay que rescatar de esto. Lo primero es el importe al que se llevó a partir del cual no se paga más el impuesto, que no es una modificación del mínimo no imponible, sino es un importe a partir del cual se empieza a pagar. Esto es para los trabajadores en general, para los que estamos en la Patagonia el importe es distinto. Para la Patagonia son 2.160.000 en total porque tiene un 22% más. Pero lo más jugoso me parece a mí que es el proyecto de ley que se está enviando a la Cámara, que contiene la eliminación lisa y llana de la cuarta categoría y el reemplazo por un impuesto modular distinto que va a ser para los altos salarios, pero que no va a tener la misma característica que tiene esta modificación de ahora donde se establece un piso, sino que ese piso primero se va a ir actualizando a medida que crece el salario mínimo vital y móvil y por otra parte va a tener como característica que se va a pagar el impuesto por lo que supere el millón hoy, si fuera hoy, por lo que supere el millón 770.000 pesos se va a ir pagando impuesto con una escala que va a ir desde un 27 hasta un 35%. ¿Cómo impacta esto en la provincia de La Pampa? Y por supuesto fue título hoy, todos conocemos que cerca de 9.750 familias dejarían de pagarlo en la provincia de La Pampa. ¿Cómo ves esto en relación a lo que significa para trabajadores y trabajadoras? Bueno, nosotros siempre hemos sostenido en todos los ámbitos que hemos podido que en realidad cuando a un trabajador se le quita este mal llamado ganancia, porque el trabajo no genera ganancia sino que genera el sustento para las familias, cuando se quita esto el trabajador lo vuelca al mercado, con lo cual esto significa que cada uno de los trabajadores que van a recibir este beneficio ahora, van a tener la posibilidad de comprar un poco más, realmente para nosotros es sumamente positivo. Pensemos que en la provincia de La Pampa están alcanzados jubilados, están alcanzados muchos docentes, digamos, entonces esto va a cambiar realmente el esquema. Hasta ahora estaban más o menos, estaban alcanzados entre 11 y 12.000 trabajadores en nuestra provincia, entre trabajadores, jubilados y demás. Y si este criterio es el mismo, digamos, si bajamos el criterio, no está hecho el cálculo todavía de cuántos quedarían pagando, pero sí es claro que si esto sucede en el mismo sentido que el cálculo a nivel nacional que se hizo sobre 890.000, solo van a pagar 90, quiere decir que estamos hablando de un 10, un 11% van a continuar pagando, o sea que sobre 12.000 van a terminar pagando, aunque no todo, ¿no es cierto?, pero alrededor de 1.300 personas, que eso, 1.300 trabajadores, que bueno, eso teóricamente con la modificación de la ley a partir de enero quedaría subsano definitivamente. Se especula por ahí en algunos medios y también hay quienes especulan con esta posibilidad de que los trabajadores que van a dejar de pagar ese monto por ganancias se vuelquen al mercado de valores, digamos, y compren, por ejemplo, dólares. De hecho, Sergio Massa cuando lo anuncia hace la broma, ¿no? Compren un autito y no compren dólares. Exactamente. ¿Consideras que hay un riesgo en ese sentido? No, yo creo que... ¿Cuál puede ser el mensaje, no? También. Yo creo que en realidad el trabajador por naturaleza lo que hace es tratar de dar mayor dignidad a su familia. Habrá algunos que claramente lo vayan a hacer, sin ninguna duda, estamos hablando de 800.000 personas, ¿no es cierto? Pero de estos 800.000 yo creo que puede haber un porcentaje de gente que tenga un resto que le permita alguna pequeña especulación. Aclaramos que tampoco es que los que dejen de pagar esto van a ser las grandes inversiones en dólares, ¿no es cierto? Es decir, los problemas no están en los trabajadores, esto lo tenemos que tener claro porque si no siempre terminamos circuncribiendo el problema a los planes, a los trabajadores, los que son informales, los que son formales, pero siempre está acá abajo. El problema, los que especulan no son los trabajadores, los que especulan son otros que tienen otro tipo de protecciones, que tienen otro tipo de circunstancias y que tienen también otro tipo de ganancias, claramente. Le hay una declaración que hizo el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Arduain, en relación a este anuncio de Sergio Massa, que lo que dijo es que más que un anuncio parece un eslogan de campaña y varios referentes de la oposición vienen señalando que los últimos anuncios del Ministro de Economía tienen que ver, digamos, con la campaña electoral. Desde tu punto de vista, las medidas que vienen tomando Massa en el último mes y que se dieron después de la devaluación del 20% en el marco de las negociaciones con el fondo, ¿llegan a tiempo? Bueno, yo creo que esto debió haber sucedido antes, ¿no? Claramente nosotros lo venimos pidiendo desde antes, del mismo modo que también desde antes veníamos pidiendo la suma fija y demás, la devaluación obligada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para que lo tenga claro, Arduain lo firmó Macri, ¿no es cierto? Y lo trajo Macri a esto, no es un problema de este gobierno, ¿no es cierto? Es decir, es su partido el que hizo eso. Entonces, lo que creo es que esta devaluación obligada por el Fondo Monetario Internacional, lo que termina siendo es generando un perjuicio enorme para la gran masa de trabajadores formales y no formales, ¿no? Porque esto nos ha afectado a todos por igual. Pero, entonces, las medidas vienen a acompañar, es claro, es claro que esta medida de esta circunstancia y en este momento respecto del tema del impuesto a la ganancia, tiene carácter electoral, no tenemos ninguna duda. A ver, también tuvo carácter electoral cuando Macri lo anunció en el año 2015 y dijo que iba a eliminar el impuesto, que para él no iba a pagar nadie el impuesto y lo terminaron pagando todo. Lo torearon un poquito los otros días al Ministro de Economía diciéndole no lo prometa, hágalo, eso le dijo la candidata a presidente también, por Junto por el Cambio, bueno, acá lo tiene, ahora que lo voten. Que de hecho están diciendo... Que por supuesto no lo van a votar, pero esa es la metodología que tiene este sector, digamos, si no lo haces, sos un demagogo, si no lo haces, sos un mentiroso, si lo haces, sos un demagogo. Los únicos que tienen, la verdad, siempre son ellos, pero no hacen nada por nosotros, absolutamente nada. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, y vos lo mencionaste recién, los trabajadores informales, porque la pregunta es si las medidas del Ministro de Economía a nivel nacional llegan a todos por igual, llegan a todos en realidad. ¿En qué situación quedan los trabajadores informales, los no registrados, y habló de un chandarín, un vendedor ambulante, que no están, que están fuera del sistema? Bueno, yo creo que hasta ahora, digamos, se han estado buscando, digamos, soluciones para lo que el Estado tiene por lo menos un control de las cantidades, ¿no? Es decir, los trabajadores formales sabemos cuántos son, y entonces en función de eso se adoptan medidas para esta cantidad de gente. Los trabajadores informales que perciben planes, también sabemos cuántos son, y entonces se trata de encontrar una salida. Ahora, también hay una gran cantidad de trabajadores que son monotributistas y que son cuentapropistas, que necesitan ser acompañados. Yo creo que en este aspecto el gobierno tiene que trabajar fuertemente para encontrarle soluciones también a este sector. Me parece que es muy necesario que esto así suceda, porque claramente hay anuncios de todos modos que son importantes. El acceso a determinados créditos que se pueden tener, ¿no es cierto?, para monotributistas, digamos, y también para pequeñas empresas, pero lo que sucede es que en el medio hay gente que todavía está necesitando cosas que sean más directas, y me parece que se tiene que hacer un proceso primero de individualización y luego de apuntar con medidas más concretas. Te asumo que hay quizá un volumen importante de trabajadores en la informalidad que no reciben ningún tipo de plan y que no son tocados por estas medidas, que también, digamos, son afectados por la devaluación, y que también votan, ¿no? ¿Cómo? Que también votan, digo. Y que evidentemente, de alguna manera, uno puede leer que este tipo de personas quizá, digamos, ve tan negativamente, digamos, su situación económica que puede llegar a jugar en contra, ¿no? Sí, muchísimos pequeños comerciantes y demás. Igual, yo creo que en ese aspecto uno toma muy en cuenta lo que se replica a nivel nacional respecto de las medidas que pone en funcionamiento y en marcha el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales hacen esfuerzos, ¿no es cierto? El gobierno provincial, en La Pampa concretamente, puso a disposición de trabajadores y de pequeñas empresas muchos créditos por intermedio del Banco de la Pampa y ha dado también una serie de beneficios a través de las tarjetas de crédito que el Banco de la Pampa tiene. Y a mí me parece que esto tiene que ser percibido como tal. No solamente son necesarias las medidas y los esfuerzos que se hacen a través del gobierno nacional por determinados anuncios y por determinados compromisos y por políticas que se llevan adelante, sino también hay que mirar los esfuerzos que los gobiernos provinciales hacen. Y en el caso concreto nuestro, en la provincia de La Pampa, yo creo que el gobierno ha tenido un compromiso para tratar de acompañar los distintos sectores. Seguramente algunos se sentirán conformes, más o menos, pero la realidad es que esto estuvo a disposición y está a disposición todavía y me parece que hay que ponerlo en valor. Repasaba hoy algunas declaraciones que hiciste el año pasado cuando asumía Sergio Massa al Ministerio de Economía, eras en ese momento secretario general de la CGT local, decías que el cambio de ministro le daba un nuevo aire al gabinete, pero que era necesario el cambio de políticas más que o no solo el cambio de ministro. Considerás que Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía ha hecho uso de todas las herramientas que tiene a disposición por ser parte del Poder Ejecutivo en relación a esto que dijiste aguardamos esperanzados, las políticas que vengan a combatir la inflación. Sabemos hoy que eso, digamos, que la inflación no logró ser combatida, va en aumento. ¿Considerás que hizo uso de todas las herramientas que tenía a disposición? Bueno, a mí me parece que claramente la lucha contra la inflación no tuvo un resultado positivo, pero sí tenemos que reconocer que en un gobierno de estas características tuvimos la posibilidad de la discusión paritaria. Que no nos entusiasma o que no nos gusta porque la realidad es que lo que nos gustaría es tener que decir año a año, discutimos una sola vez la paritaria y a partir de ahí estamos tranquilos sin ningún problema, pero bueno, esto no fue posible, pero sí tuvimos abierta la posibilidad de la discusión paritaria y que el salario acompañara en cierto modo el crecimiento de la inflación. Si bien siempre vamos detrás, pero por lo menos vamos acompañando. Creo que esto es sumamente positivo. No conforma del todo porque la realidad es que quisiéramos no tener inflación, esto es seguro. Ahora, la inflación no es solamente una consecuencia del deseo o no deseo del Ministro de Economía de implementar determinadas políticas. La inflación es consecuencia de determinadas especulaciones también, de determinadas exigencias de los organismos internacionales, de las circunstancias que tuvimos que pasar en este año concreto por el tema de las pérdidas de la cosecha por la falta de lluvia, digamos, y esto significó que hubiera una menos cantidad de dólares en el Banco Central y afectara seriamente las reservas y entonces también complica. Digamos que hay una serie de factores que influyen sobre la realidad que vamos viviendo. Por supuesto que el factor que más influye de todos es el crédito que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno, me parece a mí, con un criterio que corresponde tener, resolvió que esta es una deuda que el Estado asumió y entonces hay que pagarla y entonces a partir de que hay que pagar la deuda, claramente hay que aceptar los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional tiene y entonces, bueno, hay que dar cumplimiento a todas estas circunstancias que son perjudiciales para todo el pueblo argentino, principalmente para el pueblo trabajador. Muy bien, muchísimas gracias Luis por haber venido hasta acá y por supuesto prestarte a dialogar con nosotros sobre estos temas. Bueno, como ustedes saben estoy siempre a disposición, es un gusto poder estar compartiendo y poder expresar por lo menos desde el lugar que los trabajadores tenemos, cuál es nuestra mirada y cómo vemos la realidad actual. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos en esta edición de Leña Sabioli, el programa político de la Televisión Cooperativa. Por supuesto nos reencontramos el próximo miércoles para debatir, para dialogar con los invitados que vengan sobre diversos temas. Será hasta entonces. Gracias.